En este vídeo vamos a repasar un poquito las implicancias de la función inversa. Aquí tenemos que, si tenemos una función f de x cuya inversa es g de x, entonces, ¿qué va a pasar? Primera opción, mismo dominio, es decir, f de x y g de x tienen el mismo dominio, tienen la misma imagen, son simétricas respecto a la disectriz que divide el primero y tercer cuadrante, aquí decía segundo, ojo, error, tercer cuadrante, o tienen las mismas asíntotas si es que las tienen, ¿no? Bueno, a ver, repasemos un poquito. Si nosotros tenemos una función f definida desde su dominio en su imagen, lo que va a pasar con la inversa es que, de hecho, se cambian de lugar. El dominio de la inversa va a ser la imagen de f y su imagen va a ser el dominio, ¿bien? Entonces, ¿quién va a ser el dominio de la inversa esta? El dominio va a ser la imagen de f. ¿Y quién va a ser la imagen de la inversa? Va a ser el dominio, ¿bien? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Bien? Y nos vamos a quedar con esto. De acá sale toda la información. Ya podemos decir, justamente, que como esto pasa, las primeras dos que me dijeron, nada que ver. Ahora, esto de que tienen las mismas asíntotas, tampoco es cierto, porque lo que va a pasar es que si f de x tiene una asíntota, por ejemplo, horizontal, su imagen se va a ver afectada por esa asíntota. Pero eso no va a afectar la imagen de la inversa, sino que va a afectar el dominio. Lo que aquí es una asíntota horizontal, aquí se convierte en una asíntota vertical. De forma similar, lo que aquí tenemos como una asíntota vertical, aquí se convierte en una asíntota horizontal, porque afectaría la imagen y no el dominio. ¿Bien? Entonces, no es que tienen las mismas asíntotas, sino que las asíntotas se encuentran presentes, pero de forma cruzada. Se convierte de horizontal a vertical o al revés. ¿Bien? Por ende, la tercera, la cuarta, tampoco es, y nos quedamos por descarte con esto. Pero no nos quedemos solamente conformes con un descarte. Entendamos por qué son simétricas. Porque cuando nosotros tenemos una función, una función f de x, vamos a inventar cualquiera, supónganse que tenemos la rama positiva de la parábola, x cuadrado. Cuando buscamos la inversa, nos queda esta función, nos queda raíz de x. Y fíjense que es simétrica respecto a la bisectriz que nos mencionan. La bisectriz es esta. ¿Por qué se llama bisectriz el primer y tercer cuadrante? Porque los corta por la mitad. Y fíjense que actúa como un espejo para estas dos funciones. Y eso sucede porque simplemente cuando nosotros buscamos la inversa, lo que hacemos es cambiar a x por y en un momento. Fíjense que aquí pueden repasar cómo se busca la inversa de algunas funciones. Entonces, al hacer eso, simplemente estamos cambiando los ejes y dibujándolo de forma simétrica. Al cambiar este eje por este eje, se produce ese espejo. Entonces quedan simétricas. Y eso pasa con todas funciones y sus inversas. Quedan simétricas. Y está bueno saberlo para comprobar. Así que nos quedamos entonces con esto, tanto por descarte como por un razonamiento lógico. No está bueno solamente saberlo por descarte, porque si acá tuviésemos una opción extra que diga ninguna de las anteriores, entonces ya no sabemos bien qué elegir. Bueno, como siempre, dejen un comentario si les gustó el video, si algo no quedó claro y podemos aclararlo. Y si les gustó, bueno, denme un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.